Te sientes culpable después de cada comida o tal vez te sientes como desesperada, no sabes ni cómo hacer porque cada vez que te pesas, sigues en el mismo peso, no ves resultados. Quédate a ver este video porque hoy voy a platicar contigo acerca de cómo reconectarte con tu cuerpo y sentirte saludable. Porque acuérdate que la salud y para sentirte plena y saludable va más allá de tu plato. Pero me voy a tomar mi mechita. Me estoy tomando mi mechita. Tiene dos días que no tomo mechita. No he tomado café, el café me da dolor de estómago, así que ahorita no lo puedo tomar. Hoy es el día que me tengo que lavar el cabello. I'm not gonna lie, guys. Me lavé el cabello hace cinco días, pero miren nada más. Dejen enciendo la luz, que está todo oscuro, pero la verdad es que afuera está un calor impresionante. Aquí donde vivo hoy hace muchísimo calor. Está a 90 grados afuera. Entonces, ¿quién quiere estar con las ventanas abiertas? Especialmente en mi cuarto se pone súper, súper, súper caliente. Pero anyways, miren, mi cabello no se ve tan mal para cinco días que no me lo he lavado. Me lo lavé el viernes, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Cuatro días. Cuatro o cinco días, pero ni siquiera se ve grasoso tampoco. Las cosas que utilicé para revivir mi cabello un poco fue esto que mi cuñada me recordó que tenía esta máscara y a ella. Y este también me puse aceite de romero, creo que se llama. Déjenme lo enseñar. Ya. Aceite de romero le puse a toda mi cuero cabelludo. Creo les voy a poner ahorita poquito. Y esto sirve como para hacerle un detox a tu cuero cabelludo. La verdad, después de haberme lo puesto la vez pasada, me ayudó muchísimo. Y a lo que voy es que estos son parte de tu self-care que la verdad va más allá de tu plato de comida. Si tú empiezas a hacer cosas como para trabajar todo el tiempo, que la verdad es que yo soy culpable también de eso, que como les dije, se me había olvidado. El romero la verdad te ayuda muchísimo para desintoxicar. Y ven hasta, sirve para un desparasitante natural. Este, pero antes de probarlo, obviamente consulta a tu médico. Yo no soy mi doctor, doctora. Y este, eso es lo que me funciona a mí. La verdad, so far sí me ha ayudado. Les voy a dar un masajito. Lo hacía yo antes, guys, y se me ha ido. La verdad es que me da flojera. Hago otras cosas. Me quedo súper ocupada a lo que me lleva al tip número uno de lo que les digo que esto es parte de tu self-care. Si no llevas una organización con las cosas, con la comida, tienes una organización, no vas a poder comer saludable. Sinceramente, el tip número uno, planear tus comidas te va a ayudar muchísimo porque cuando te entre esa hambre, vas a poder encontrar cosas que nutran a tu cuerpo de mejor manera a que si solamente estás deprisa, tengo hambre, no encuentro nada, lo primero que como, lo primero que me como, lo primero que encuentro, lo primero que me como. Eso que sé decir. Entonces, el planear tus comidas te va a dar mejores elecciones de qué es lo que estás comiendo, qué es lo que estás poniendo en tu cuerpo. Y también otra de las cosas que quiero remarcar mucho es que hacer una rutina de ejercicio. Haz lo que a ti te gusta, no lo que el internet te diga, lo que este influencer te diga, lo que el otro influencer te diga. No. Haz lo que a ti se te acomode, lo que a ti te gusta, lo que tú disfrutes más para encontrarle ese amor y poder seguir haciéndolo todos los días. El chiste es de ejercitar a tu cuerpo. Si puedes hacerlo por 10, 15, 20 minutos, está bien. Lo que yo te sugiero es que vayas incrementando el tiempo de tu ejercicio. Yo la verdad empecé, aunque no lo creas, a hacer ejercicio por 5 minutos. Luego la siguiente semana la subí a 10 y luego a veces hago 20. Pero a veces si no siento mi cuerpo bien, no hago por tanto tiempo, no hago por 30, no hago por 20, no lo hago. Nada más hago 15 a 10 minutos y solamente eso lo hago. La cosa está en que yo haga sentir bien a mi cuerpo, no forzarlo. Especialmente las veces que no duermo bien. Las veces que no duermo bien, no hago ejercicio pesado. Simplemente hago una caminata, hago cosas que me hagan mover mi cuerpo. Porque si no sabías, cuando no duermes bien, la verdad es que en vez de hacerle un favor a tu cuerpo, le estás haciendo lo contrario. Estás desbalanceando tus hormonas. Porque nuestro cuerpo cuando no duerme bien está estresado completamente. Tus niveles de azúcares están para arriba, tu nivel de cortisol está para arriba. Entonces lo que estás haciendo es estar estresando a tus glándulas suprarrenales. Si no sabes qué son las glándulas suprarrenales, déjate, digo súper rapidito. Son prácticamente unas glándulas chiquititas como tamaños frijolitos arriba de nuestros riñones. Y esas son las que controlan diferentes partes de nuestro cuerpo. Mandan señales prácticamente a nuestro cerebro. Una de las hormonas principales es el cortisol. Entonces, como les digo, si está estresado tu cuerpo, lo estás estresando más al querer hacer ejercicio. Entonces, si no dormiste bien, una noche anterior te sugiero que no hagas ejercicio pesado. Pero sí mueve tu cuerpo, camina, siente tu cuerpo. Yo la verdad estoy súper intonizada con mi cuerpo. Ahora lo escucho. Hago cosas que realmente como que me nutran. Veo la causa de las cosas que me están haciendo sentir de diferente manera. Miren, mi cara estaba súper inflamada. Ahora mi cara se ve de esta manera. La verdad no se puede ver prácticamente tanto la diferencia en la cámara. Pero aquí les voy a poner una foto de cómo me veía la semana antepasada. Guys, eso es lo que me trae que he tomado mejores decisiones. Me he conectado mejor con mi cuerpo. Me he conectado con la comida. He conectado y sentido qué es lo que realmente quiero cambiar. Lo que realmente probablemente me ha de estar haciendo daño. No lo sé. Pero bueno. Número dos. Prácticamente lo que les estaba diciendo hace ratito. Yo estoy tratando de intonizarme con mi cuerpo. Entonces lo que estoy haciendo es comer cosas más naturales. Comer cosas menos procesadas. Comer más colores. Pero siempre y cuando sienta cuáles son las cosas que realmente me están nutriendo. Porque a veces sí has escuchado que comas la dieta del arco iris. Pero a veces no nos cae bien algunas cosas. Algunas verduras. Entonces tienes que sentir tu cuerpo. Entre menos procesado comas, mejorarás tu microbiota. Que tu microbiota, lo que les he hablado, es la que maneja prácticamente cómo nos sentimos. Todo, 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 todo. Está conectado con nuestro cerebro. Entonces eso te ayudará a sentirte más balance conectado de tu comida, de tu comida a tus intestinos. Y eso va a conectarse con los neurotransmisores. Entonces eso mandará señales a tu cerebro a que te sientas mejor emocionalmente, físicamente y todo lo que va. El tip número tres, te lo doy después de que me meta a bañar, es... Me voy a dar un masajito aquí en mi cuero cabelludo. Eso te ayuda a desintoxicar tu cuero cabelludo. En vez de estarte como rascándolo, ¿no? ¡Hey guys! Ya me bañé. Ahora les voy a enseñar la cremita que voy a empezar a utilizar. A ver qué tal. Esto es lo que le pongo después de bañarme. Es una crema para que se le ponga después del baño. Y a veces ahí huele riquísimo. So faro, ahorita la puedes sentir. La verdad es que no me peinó, no me cepillo el cabello todo el tiempo. Una vez a la semana cuando le hago todo el tratamiento de la mascarilla y todo. Porque siento que mi cabello se maltrata un poco más. Eso es lo que me funciona a mí. Me voy a hacer mi maquillaje y este... Los voy a platicar acerca del tip número 3. Mi cabello todavía sigue mojado, pero la verdad es que hay demasiado calor aquí. ¡Auch! Como ya les había dicho al principio del video, mi cabello... ¡Miren nada más esto! Anyways, pero utilizo este tipo de liguitas que no se te enredan en el cabello, que no te la maltratan. Y eso es lo mejor, mejor que puedes tener para cualquier tipo de cabello para no maltratarlo. La crema que estoy utilizando, que les dije para ponerme después de que me bañe, no utilizo ningún gel, ningún mousse, nada de eso. Solamente utilizo eso para dejármelo que... Como una cremita hidratadora. Me gustó, pero la verdad es como un poquito el olor. Las aromas no me gustan tan fuertes. Entonces, bueno. Lo que estoy haciendo para hidratarme, que eso tiene que ver mucho con lo de tu self-care, que te hidrates. Y lo que estoy haciendo yo ahorita, la verdad, es que había tomado bastante agua. Antes me tomaba dos de estos. La verdad, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Dejé de tomar estos para... A ver si estos me estaban inflamando, me estaban haciendo sentir como Shrek, azúcares, lo que sea. Esto tiene... ¿Qué tiene? Que esto está hecho con monk fruit. Y no sé. Yo lo que opino es que prefiero tomar, comer lo que es azúcares naturales. Pero bueno, especialmente Electrolitos. Esta marca me encanta. Es buenísima para... Especialmente la de Passion Fruit. Me encanta. Le pongo bastante hielito para que no sienta qué tan dulce está. No me gustan mis bebidas azucaradas. No estoy acostumbrada a tomar bebidas sodas de refresquitos. Nada de eso. Delicioso. Espérame, guys. Me voy a ver el tip número tres de que... La verdad, esto es lo que he practicado bastante. No lo había practicado 100%, 100% hasta que tuve un procedimiento dental. Entonces, esto lo practiqué a más de conciencia porque sí o sí me obligué a comer despacito, masticar mi comida. Y la verdad es que sentí una diferencia enorme, enorme, enorme en la manera en cómo mi cuerpo estaba digiriendo cada comida. Si practicar comer conscientemente es algo que es súper importantísimo y a veces no le damos importancia a esas cosas. Pero la verdad es importantísimo porque después de mucho tiempo, si no masticas bien tus alimentos, la verdad es que se pueden infiltrar a tu sangre y pueden tener consecuencias como infecciones, otro tipo de consecuencias que yo no soy doctor, entonces no les quiero dar como muy a profundidad. Y a veces, la verdad, como este es uno de los tips que realmente mucha gente dice, ay, no, no pasa nada. Y la verdad es que sí. Como les dije, yo he practicado mucho esto de comer conscientemente y la verdad es que sí me ha ayudado bastante. Me siento menos inflamada, me siento mejor y la verdad es que no sabía cuánto me iba a ayudar a realmente digerir la comida y sentirme menos inflamada, sentirme mejor y más que nada disfrutar mis alimentos. A veces, a veces estamos acostumbrados a ver nuestro teléfono o estar así en las redes sociales, nomás el dedito para arriba, para arriba, scrolling y estar comiendo a la misma vez. Entiendo que no todos podemos, o bien, sí todos podemos, pero todos estamos acostumbrados a que estamos trabajando, especialmente por decir, esta es una de las cosas que yo y mi esposo siempre estamos así porque él siempre está súper ocupado con el trabajo, con cosas que no son del trabajo, pero con negocios, cosas así, y él siempre está en su celular. Entonces, yo siempre, siempre, siempre le digo, tienes que masticar tus alimentos. Y la verdad es que algo chistoso que él acaba de pasar por un procedimiento también dental, entonces, eso lo está obligando a masticar mejor estos alimentos y sinceramente, esto probablemente puede señalar que es demasiada información, pero este, su popó le ha cambiado muchísimo y esa es la razón, guys, porque a veces no masticamos los alimentos y vemos cuando estamos haciendo una desintoxicación que ahí vemos la lechuga, pedazos de lechuga, pedazos de elote, pedazos de lo que sea, ya sé que eso suena un poquito medio, este, medio guácala, pero asqueroso, pero la verdad es que es cierto. Entonces, esos tres tips, la verdad es que no son nada complicados y la verdad eso te va a ayudar a reconectarte con tu cuerpo, comida, porque sinceramente la comida es algo que muchas veces hemos, por sociedad, la sociedad lo ha marcado muchísimo, que las dietas nuevas, la keto, la vegana, la baja en carbohidratos, la esto, la al otro y todos estamos súper abrumados con demasiada información que ya no sabemos ni lo que seguir. Asegurizamos a los alimentos buenos y malos y a veces los malos no los comemos cuando de verdad los deberíamos de comer. Uno de los más comunes es hablar sobre los carbohidratos. Los carbohidratos no son malos, guys, los carbohidratos simplemente tienes que saber cómo comerlos, cuál es comer y aparte de todo, cuáles son los que realmente le caen mejor a tu cuerpo. Entonces, esos son los de mis tips que realmente yo puedo personalmente decirte que los he aplicado en mi vida, los sigo aplicando y es algo que realmente me han ayudado. Entonces, con estos tres tips me despido. Espero apliques tú unos de estos a tu vida, que los pruebes y me digas qué tal abajo en la descripción si sí los probaste. Y también acuérdate que cada persona es súper diferente. Entonces, lo que se acomoda para mí tal vez no se acomoda para ti. Cualquier comida que es buena para mí, pues no puede ser buena para ti, no le puede caer bien a tu cuerpo. Entonces, acuérdate que cada persona tiene una bioindividualidad diferente. O sea, todos tenemos una microbiota diferente, unos intestinos diferentes. Eso es lo que se refiere a la microbiota. Y lo que puede ser bueno para ti, puede ser malo para mí o no le puede caer a mi cuerpo. Así que acuérdate también. Y si practicas otros de estos tips relacionados en cómo conectarte con tu cuerpo y la comida, déjame saber abajo también en los comentarios. Y los veo la siguiente, acuérdate de nutrir tu mente, alma y cuerpo. Y acuérdate que para sentirte saludable, va más allá del plato de tu comida. Te veo a la próxima. Bye.